¿Tú me decís agresiva? ¿Sí te has madreado con alguien o no? Sí, con Verónica Castro. No. En el Azteca. Saqué el mole. No, por favor, dime por qué. Bueno, porque se jugaban actrices contra cantantes. Y era la final de fútbol femenino Italia contra México. Y nosotros fuimos el preliminar. Íbamos uno a uno, yo metí el gol del gale, que no sé cómo lo metí, pero pues le abrí la frente a la portera. Entonces llega Verónica y me dice, ta, 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 ta. La tuya, porque la mía no. ¿De qué pasó? ¿Qué pasó? Ya vamos a empezar, Lupita. ¿Estás hablando en serio, Guadalupe Contreras? Y le dije, aquí no me vas a hacer un escándalo, aquí abajo en el vestidor nos vemos. Cuando bajamos al vestidor le dice, ¡pum! Y se fue hasta el baño donde está un excusado y nada más. Le salió tantita sangre de acá. Andaba con el pirulí en ese entonces. ¿Tú o ella? Con el pirulí. ¿Tú o ella? Ella. Yo no tengo tan mal gusto.